Te prometo que por mi padrino, tarde o temprano lo vamos a vengar. A mi manera, pero lo vamos a vengar entre todos. La muerte me apalabó a vengar yo, así como que me llamo Erika, Quintanilla. Pero tú, no te mueves de aquí, te quiero protegido. Llegó la hora de las venganzas, así que hay que esconderse hasta que bajen las aguas sucias. Te voy a hacer caso, Indio. Ya entendí cómo quieres las cosas conmigo. Yo soy Mario Casas, presidente de Farma Casas. Todas las drogas que producimos son drogas legales. Tengo pruebas que lo incriminan en el tráfico de sustancias ilegales, señor. Dígame la verdad, usted ha ido a Medellín, usted ha ido a... ¡Mire, no estamos en turn, morra! Así que cállese el hocico y estés al pendiente de lo que se viene. Vos no te tenés que preocupar porque yo esa pijama de palo hoy no me la voy a poner, no me voy a morir. Ya no me quedan más lágrimas, Manuel. No quiero perder a ninguno de mis tres queridos y mucho menos a ti. Vámonos. ¿Lista para irnos, señora? Ay, otra vez este mal presentimiento del pecho. Ay, otra vez este mal presentimiento del pecho. Ay, otra vez este mal presentimiento del pecho. Me gusta lo que estás haciendo. No recuerdo la última vez que un hombre me bañara. Y menos de esta manera tan delicada. Eso debe ser porque no le gusta estar sucia. Déjame ver tu mano. La que Sara te cortó. Úsala. Déjame sentirte tal como eres. No puede detenerme. Agente Ferraro, ni siquiera están mis abogados. Hágase un favor, señor, y asuma sus delitos. Eso le puede conseguir una rebaja de su condena. ¿De qué delitos está hablando? Mis negocios siempre han estado del lado de la ley. Esto fue una trampa que me tendió la señora Sara Aguilar. Si usted quiere, yo puedo colaborar con mucha información. Yo nunca hablé de ella. Pero ya que usted la menciona, tenemos mucho de qué hablar sobre lo que esa señora hizo para usted al ayudarle a cruzar esa droga a los Estados Unidos. Así que si yo fuera usted, yo me iba acostumbrando a esas esposas, señor Casas. Con permiso. Gracias. 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 ¿Es Pedro Juárez? ¿El ex procurador? ¿No nos vio? Seguro Begoña le dio la dirección. Esa niña es un peligro, lo sé. Salvador piensa que yo nada más estoy en su contra. Te lo juro, ma, que si Begoña se muere, esto es tu culpa. Y no te voy a perdonar jamás. ¿Le da tristeza dejar al rancho, señora? No, Bebote, no es eso. Lo que me da tristeza es la vida que me tocó vivir. A mí y a mi hijo. No, hombre, vatos, pues, aquí no hay nadie. Eso ya sabía, mi hijo, y desde el año pasado era obvio que no iba a haber nadie. Pero pilla, están las muñecas de la tuti, a ejemplo le tuvo que haber pasado algo. No las puede dejar dejado botados porque primero deja a la familia, ¿qué es eso, mi hijo? Hay que buscar pruebas que vincuenle a la tuti con el cártel de Tijuana, ¿estamos? Tijuana, pues, en ch... no se le va a ocurrir regresar esa vieja. Hágale, a un tempo. Tranquilo, gallo. El Jario está afuera. Cualquier movimiento extraño y él nos avisa. Venga. Ve, parceros. Acaba de llegar la tuti, pero viene acompañada. Viene con sorpresa y todo. Entendido, Jairo. ¿Cuántos hombres vienen con ella? Pues, hasta ahorita quedó con dos mansitos. No, no, no veo más. Don Teca, vea, una preguntica. Yo voy a subir por mis muñecas, mis ropitas, mis blusitas, todo cierto, pero este man tiene que subir conmigo como si fuera el papá mío que me lleva al colegio. ¿Ah? Hay otra cabeza moviendo dentro de la camioneta, pero es que... pero es que yo no alcanzo a ver muy bien, mi hijo. Pero hay otra persona ahí en la camioneta. Bueno, mijos, en la jugada cuando entran al apartamento, ¿no? Si son solo dos, les damos piso de una. Socio, recordá el encargo de Sara. Viva y sin patearle la barriga. No, 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 viva seguro, mi hijo. Pero te voy a decir una cosa, yo no sé si se me bote la cabra cuando esa vieja nos diga que es una soplana en Teca. Hace años que veo sufrir a la gente que amo y no me queda de otra que aguantar y tragarme la impotencia. Y lo acaba de confirmar el doctor. Perdí a mi bebé. Listo, todo despejado, patrón. Órale, suba con la morra y tráigale sus cositas y sus muñecas. No, Teca, yo no quiero subir con él. Pues es que no, es muy maluco la ropa interior, mis cucos, mis brasieres, todo muy horrible. Él no es nada mío. ¡Me vale madres, morra! Vaya con el nopalero y tráigase sus cositas de volada. ¡Viva! Bueno, está bien, listo. Yo voy a subir con él, pero lo dejo afuera, mi hijito, porque tampoco. ¡Shh! A ver si es neta que la tuta hizo una soplona y le da el pitazo a los jalisquillos. Si se va a poner mejor, ¿verdad? ¿Ya les da con toda esa cochinada? No se preocupe, va a estar muy bien la niña. Lucho por la vida de mi gente, peleo con uñas y dientes y a veces me pregunto si vale la pena tanto dolor. Si cuando mi hijo se vaya de mi lado, voy a poder resistirlo y entender que todo valió la pena. ¿Sientes mi corazón? Quítame las cadenas. Si vamos a estar juntos, hagámoslo bien. Mora, si me sales con una jalada. ¿Quieres o no quieres estar conmigo? Porque yo sí quiero ser tu mamá. Pero déjame disfrutarlo. Que ya con las violaciones del teca y de su hijo tú, ¿o es que quieres hacer lo mismo que tu patrón? No, eso no. En buena ley o nada. No, Más sabe el diablo por India que por vieja. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Vamos a seguir encerrados, pero en diferente jaula? Solamente por un rato, mientras se calman las cosas afuera. Mamá, hubiera preferido morirme con Joaco a tener que seguir viviendo en esta porquería. ¿Vale la pena tanto odio? ¿Tanta venganza acumulada? A veces he pensado desaparecer para siempre. Señora, ¿me escuchaste? Perdón, estaba pensando en cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Mario nos amenazó. Por mucho que me duela, es un tipo peligroso que no se anda con juegos. Si el Teca Martínez no ha podido conmigo, mucho menos lo va a hacer Mario Casas. Este infierno está por terminar, Araceli. Yo ya le dije a usted que lo que voy a hacer en mi casa lo puedo hacer yo sola. No entiendo por qué son tan desconfiados. Es que entre ustedes se traicionan mucho, ¿qué? No, pero conocemos a las de tu especie y te dejo entrar de tu casa sola. Segurito te sales por la ventana. Oye, cana, este, vea, está fuera de servicio, nos toca subir por las escaleras. ¿Usted cree que yo voy a ser tan boba si yo fui la que busqué a Alvarito? ¿Usted cree que yo me voy a ir de ahí sabiendo que yo tengo mi vida segura? Está loco también. ¿Qué? ¿Ya vamos a llegar o qué? Ay, mi hijo, ¿está más ansioso que yo por llegar? Oh, la hora de ver a Roberta, a las muchachas. Venga, yo me imagino que usted se va a quedar aquí, ¿cierto? Esperando a ver si viene el cojo y nos asusta. Ay, parce. ¿Por qué? Parce, mira, mi hijo me aparta, Tacho, mira. Mira, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Órale, para adentro! ¡No te muevas! ¡Órale, vas para adentro! ¡O te muevas! ¡Al fondo! Todo su pistola, ¿qué pasó? Toti, te estábamos esperando, mi chula. Bienvenida a tu casa, pásale. ¡Pásale! 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 Hermosa de cuerpo entero, en la mafia number one, de lavado de dinero, su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero. Sarita viene con todo, a matar si es necesario, para proteger los suyos, no le importan adversarios, mujer contemple de acero. ¡Pásale! Que no le teme ni al diablo, nunca ha conocido el miedo, nació con grandes ovarios, la señora anda enojada. Trae su lista de pendientes, no se detendrán ante nada, ni siquiera ante parientes, pagarán perras y perros, la venganza ha comenzado. ¡Suscríbete al canal!